Bueno, y ahora sí, formalmente, darles a todas, a todos la bienvenida, se ven ahí nombres de amigues de distintas latitudes, seguro que hay gente también, amigas o amigos de los que van a exponer, de sus escuelas, de sus institutos, pero simplemente decir lo que estaba diciendo yo hace un ratito, simplemente para dar la bienvenida y para dar la palabra, que esta no es una mesa, a diferencia a lo mejor de otras de la semana, en la que se diserta desde una perspectiva teórica, en la que se construye en principio una reflexión, un análisis sobre políticas o cosas por el estilo, sino que se trata de un registro más narrativo, de contar algunas historias que sucedieron durante el año pasado, en el marco del confinamiento, en los jardines infantes, también dar lugar a los interrogantes que nuestro amigo Rafa, ¿cómo estás Rafael? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, ¿vos estás en Uruguay? Estoy en Uruguay, estoy en Uruguay, sí, sí, sí. Muy bien, con su costado uruguayo, con su tonadita uruguaya, mentira. En tu rocha de campamentos, en tu rocha de campamentos. Muy bien, muy bien. La idea es que nuestras invitadas del Bolsón, de Salta, y Mariana, vos sos de Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Provincia de Buenos Aires, así es. Exacto. Escobar, creo, ¿no? Sí, Rafael, muy bien. Muy bien. En el orden que quieran, van a hacer de alguna manera uso de la palabra para presentar en 10, en 15 minutos la experiencia que vienen a contar, y entonces después Rafa va a oficiar un poco de preguntador, de comentador, de incitador, a darle una vuelta de tuerca más a alguna cosa, porque él tiene la particularidad de la escucha atenta, de la pregunta punzante, incisiva, reflexiva, y entonces es por eso que él vino a escuchar y a preguntar, digamos, que es algo que ya sabemos que le sale bien. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Y no sé, Rafa, si querés introducir vos y darle la palabra sucesivamente a las participantes. Ah, no, no, que con mucho gusto estas siempre son... ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Se me escucha? Ah, siempre... No, lo que quiero decir es que siempre son experiencias muy enriquecedoras, que yo he trabajado mucho en educación primaria y en educación especial, un poquito menos en jardín, desde equipos de orientación escolar, y siempre en el distrito, yo trabajaba en Buenos Aires, en Flores, y siempre en el distrito, hace muchos años, se organizaban estas jornadas, en ese momento se llamaban registro narrativo, se llamaban intercambio de experiencias, y siempre, siempre, siempre son muy útiles, porque a veces se conocen solamente en la salita, en la institución o en la más cercana, pero poder compartirlo con otros hace que se potencie, que aparecen los distintos matices, que se puedan potenciar todo, lo cual es de un valor enorme para la práctica, y de un sustento importantísimo, por eso la verdad que cuando Nani me invitó, me encantó la propuesta, y además de estos tan diversos puntos territoriales, desde donde ustedes están, y un poquito escuché a Verónica Caos, y algunos más, porque estuve un poquito ocupado estos días, pero no pude atender un poquito así sobre lo pertinente, más específico de ustedes, pero bueno, estuve escuchando los grabados de ustedes un poquito. Bueno, ¿quién empieza? ¿El Bolsón, Salta, Escobar? ¿Hacemos orden alfabético? Empecemos con la Patagonia. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahí vamos, vamos. Vamos con la Patagonia. Bueno, ya que tiré la piedra, empiezo. ¿Está cerca de Pozo? ¿De así en el Bolsón? Cerca de Bariloche. Bariloche. Perfecto. Muy cerca de Bariloche. Bueno, me presento, yo soy Natacha Vela, profesora de educación inicial, de música, y en este momento estoy ejerciendo como profesora de didáctica en el Instituto de Formación Docente. Yo vivo en Chubut, pero trabajo en Bolsón, que es un pueblito muy cerca de Bariloche. Es un pueblo en el que hasta hace unos años atrás no resultaba extraño pensar en la posibilidad de, en el maternal, por ejemplo, hacer las primeras entrevistas a las familias yendo a los hogares. La verdad que es una comunidad en la que dentro de todo, por más que creció en cuanto a sus habitantes, nos conocemos bastante entre todos y todas. Y bueno, y en este pueblo, como en muchos otros, nos vimos atravesadas y atravesados por estos tiempos de presencialidad interrumpida, que nos llevó a pensar otro modo de encontrarnos, dejando atrás esa institución como el lugar de pertenencia. El lunes escuchaba justamente a Elisa Spakovsky, que mencionaba esto de que carecemos de ese espacio privado y personal, que implica cada sala, con todo lo que conlleva esa sala como lugar distinto, donde tenemos nuestros propios rituales, donde surge lo inédito, lo impredecible, y en este nuevo espacio virtual se nos presentó no solo el gran desafío tecnológico, sino también el desafío pedagógico y también hasta emocional, donde tuvimos que empezar a repensar las propuestas, las prácticas, pensar qué tipo de experiencias íbamos a brindar, cuando hablamos de experiencias por ahí, en términos de la rosa, como eso que nos pasa, que nos transforma, que nos acontece, y en ese contexto, mientras yo pensaba mis propuestas para las chicas del instituto, allá por mayo, ahora Belén me va a corregir, capaz que me equivoco, pero creo que fue por mayo, imagínense, fue ahí a casi dos meses del surgimiento de esta pandemia, me encontré como en unas imágenes maravillosas, en donde mientras pensábamos en estas infancias que estaban encerradas, careciendo de espacios de juego y de espacios de encuentro, unas colegas maravillosas que acá están presentes, tuvieron una idea maravillosa, que bueno, voy a dejar que la cuenten ellas, que son las verdaderas protagonistas. Bueno, gracias Natacha por la presentación hermosa, mi nombre es Belén, Romy está como en otro lugar, no sé si se pudo conectar o no, pero bueno, voy a hacer yo la que les cuente un poquito de esta experiencia que transcurrió en este año pasado. Nosotros somos del Bolsón, como bien decía Natacha, tenemos niños como de toda la comarca, entonces a veces tenemos que cruzar a la otra provincia que se cruza ahí como muy cerquita, el límite con Chubut, tenemos niños que vienen del Agopuelo, del Ollo, y también de Bolsón, y como bien decía, la verdad que es un pueblo donde nos conocemos todos, entonces bueno, pudimos como llevar a cabo esta experiencia. La idea surge desde la imposibilidad de hacer como cosas presenciales, los niños que nosotros tenemos en el jardín tienen entre un año y medio y tres y medio, son muy pequeños, lo virtual nos costaba mucho, a veces inclusive lo pensábamos como algo como que es contradictorio a lo que queríamos, el mensaje que queríamos dejar, y siempre dejamos en el jardín, en que lo presencial es fundamental en estas etapas, entonces bueno, repensamos, queríamos reinventarnos un poquito, y poder seguir vinculándonos con los niños y las familias, así que bueno, después de mucho pensar, decidimos cómo llevar un poquito del jardín a cada casa, desde las narraciones, como cuentos a pedal, como fuimos llevándolos a cada lugar, a cada hogar, lo propusimos a cada familia, la verdad es que la propuesta fue recibida con mucho entusiasmo, nos esperaban como muy ansiosos, fue vincularnos desde otro lugar, conocer un poquito de lo cotidiano de su casa, de que nos muestren su hogar desde otro lugar, y estuvo buenísimo, así que bueno, desde ese pensar, es que surge la idea de llevar estas narraciones, con diferentes materiales, para que ellos puedan también seguir jugando en casa, y tener como ese vínculo, que lo hacíamos como a cada semana, como para que ellos nos vean, y haya como una continuidad en ese ir y venir del jardín, que fue hermoso, la verdad que es una experiencia hermosa, lo que nos quedó de esto, es como repensar, para los próximos años, también tenerlo en cuenta, aunque vuelva a la presencialidad, de poder vincular esto de ir a la casa, es como súper enriquecedor, la verdad es que nos llevamos una experiencia hermosa, y bueno, nada, todo a través de las maravillosas historias que llevamos, con diferentes soportes, el kamishibai, cuentos de mesa, verticales, de todo un poco, que fue una experiencia hermosa, eso para contarles. Belén, vos decís, le llevábamos, o sea, era en la virtualidad, pero ustedes iban a las casas. Sí, nosotros fuimos directamente a cada hogar, porque tenemos niños que, el grupo es chiquito, nos conocemos y sabemos, donde vivían, así que fuimos con todos los materiales, y lo hicimos en un primer momento, en ese mayo, que acá es como que estaba bastante complicado, como en todos lados, con todos los recaudos del protocolo, y lo contábamos desde la vereda, sin ingresar a las casas. Después, bueno, sí, si tenían un lugar como, a veces llueve acá en la Patagonia, es como en invierno, es bastante duro, así que, a veces lo hacíamos en una zona donde no, en un garage, o como en diferentes lugares, pero cerca de la casa, o a través de una ventana, así que bueno, así fue. Muy interesante ese detalle, ¿no? De como cuidándose, pero al mismo tiempo conectarse. Exacto, sí, sí, con todo el protocolo, que nos permitieron también, como en el municipio, tomando en cuenta un montón de cosas, es que llevamos estas propuestas a los hogares. Sí, la verdad que fue fuerte en su momento, porque los niños están acostumbrados a que cuando ven el aseño, al abrazo, bueno, como que costó un poco, pero bueno, después nos fuimos como acostumbrando a otro tipo de saludos, a otro tipo de, de demostrar ese cariño que, que nos seguía vinculando, ¿no? ¿Usaron altavoz o algo así en algún momento? ¿No? No, no, no. Ah, no es necesario. No, no, sí, no, la verdad que no. Buenísimo. En aquel momento, cuando las chicas compartieron las imágenes, fueron movilizantes, ¿no? Por todo lo que estaba ocurriendo en el contexto social, ver esas imágenes de ellas, con todo el equipo que habían llevado a cuesta, con los niños y las niñas, con la cara de emoción y de entusiasmo, que demuestran que, desde nuestra tarea, nosotras podemos pensar en la virtualidad como posibilidad, enviar propuestas, pensar en las familias como intermediarias, pero esa intervención, esa estrategia, esa artesanía del rol docente, es muy difícil de transmitir a través de la virtualidad. Entonces, el recurso que ellas implementaron a mí realmente me emocionó mucho, y cuando tuve la oportunidad se lo dije a Belén, y la felicité porque fue, justamente por el tiempo en el que fue, fue en un mayo, donde acá, quienes vivimos en Chubut, no podíamos cruzar a Río Negro, pese a que estamos a 4 o 5 kilómetros de distancia, y que nuestra vida transcurre entre una provincia y la otra. Entonces, haber tenido esa iniciativa, realmente fue muy emocionante, y me imagino que para los niños y las niñas, debe haber sido aún más. Sí, y déjame como también esto que se me viene ahora, que cuando decís esto de cruzar de provincia, también fue un desafío, tuvimos que sacar un montón de permisos, y a veces como que, no coincidíamos con esa familia que vivía en Chubut, para ir en la semana, íbamos el fin de semana, y en el control, me acuerdo que nos preguntaban por qué, bueno, pero también trabajan el fin de semana, y sí, ahora no estamos trabajando, estamos haciendo como algo más, que un trabajo que es otra cosa que no tiene días, entonces que es como que era difícil también que ellos comprendan, que éramos docentes llevando, les mostrábamos las bolsitas que les llevábamos, para dejarles algún material, o los elementos al control, para que nos dejen pasar, y eran 4 o 5 kilómetros, con esa expectativa de que no sabíamos si nos iban a dejar pasar o no, la verdad que fue una experiencia, sí, muy enriquecedora de todos lados, para aprender. Y en esto de que igual había distancia, porque por ahí era a través de una ventana, pero como ustedes dijeron, bueno, era en otros contextos, estaba la familia, se supone que ahí la familia como afecto podía de alguna manera como sufrir esta cuestión del abrazo, y de otro aspecto de la comunicación, como complementándose en esto, eso me parece como un punto muy valioso también. Sí, sí, no podían abrazarlo tal vez, o no podían tomarlo, o no podían estar cerca, pero la familia sí, entonces era como, bueno, este lazo, conectar por ahí ese vínculo de vuelta. Sí, claro. Esto del objeto transicional me surge, qué sé yo, pero difícil de Winnicott. Sí, 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 por supuesto. Pues sí, era fuerte, porque aparte como que los niños, después como nos querían como cada vez un poquito más de tiempo, no, de no se vayan, les quiero mostrar mi habitación, que bueno, no podíamos tampoco ingresar, era como, o mi mascota, o contarnos algo de su vida cotidiana, que bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa. Y bueno, sí, este nexo con las familias, de acompañar, de en conjunto hacerlo, de poder llevar a cabo esta propuesta, obviamente que era con la autorización y el permiso de cada familia, y la verdad que todos aceptaron que con todos los cuidados lo hagamos, así que estuvo buenísimo. Y además, todo era construir, no lo sabían previamente, tenían algunos elementos que se los iban a permitir, pero lo que ocurriera iba a ser ahí, digamos, en el momento, en esa situación, de acuerdo a cómo estaba la familia, eso tiene mucho, mucho, mucho de creación, ¿no? Por eso esto de la felicitación también que decía Natacha, que bueno, al menos en las imágenes se podía percibir, se podía percibir algo de esto, la imagen hablaba de otra manera, ¿no? Cuando se veía desde otro lugar. Sí, sí, si bien la propuesta estaba como pensada, y con una idea, y tenía como un hilo donde ellos podían seguir como alguna propuesta como extra a lo que nosotros les llevábamos, era también esto, ¿no? Ver en cada hogar sucedían cosas diferentes, ¿no? Como el jardín, ¿no? En sí, como esa jornada de jardín que uno tiene, que suceden cosas que uno a veces no tiene planificadas, y que están buenísimas, entonces, bueno, eso nos pasaba, en cada encuentro, nos sucedían cosas, la verdad que los primeros encuentros fueron sumamente emoción, mucha emoción en juego, sí, mucha emoción, nos emocionamos mucho al ver esas caritas de vuelta, que los niños habían crecido un montón, y la verdad es que fue como emocionante, hermoso. Pero digo, el afecto también se podía tramitar, porque estaba la familia, lo cual es importantísimo eso, digamos, muy, 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 Sí, sí, fue el nexo para unir y unificar esta propuesta. La familia, la casa, la mascota, podríamos acercarnos. Digo, la familia, la casa, la mascota, la planta, la habitación, todo, todo eso. Sí, un nexo maravilloso, y lo construimos ahí. Mejor no preguntar durante y después todos juntos, ¿cómo te parece? No, a mí me parece que si a vos te sirve ir haciendo comentarios sobre, para que sea algo más conversado, entiendo que lo estás haciendo totalmente a conciencia. Está bien. Yo simplemente abrí el espacio, pero nada, te doy la palabra. Como ustedes quieran manejar los tiempos, está muy bien. Tenemos tres experimentaciones que van a, tres narrativas, perfecto. Me estaba fijándome la hora también para que llegue, lleguemos y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es un placer enorme, que además se comparta, ¿no? Y que esto ayude a multiplicarse desde distintas maneras, de distintos modos. y cómo ahí hicieron una transformación entre la virtualidad, lo posible, lo real, la familia, y cómo pudieron hacer ese nexo. eso era de la creación. Ustedes se lo imaginaron, como digo, pero bueno, después era lo que fuera resultando, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Otros lazos distintos a los institucionales que se generan, Otros lazos de otro orden distintos, pero lazos, lazos necesarios para vivir, para que ese niño se constituya, y para que la escuela esté presente, para que la educación inicial esté presente, ¿no? Que es tan necesario, siempre, qué sé yo, desde mis 20 años he escuchado, la educación inicial es como lo mejor de la educación, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y cómo multiplicarlo también, después empezamos como a ver otras propuestas que habían surgido en otros lugares, y la verdad que está buenísimo que esto se multiplique, y que haya como, no quedarnos, bueno, pasamos una pandemia y no había como posibilidad, en esa imposibilidad, buscar las posibilidades que son millones, y que hay que buscarle un poquito la vuelta, para darles a los niños y niñas lo que realmente merecen, y es su derecho a la educación, y al vínculo que es lo presencial para mí es fundamental. Sí, 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 que ahí ocurrió, ahí podía ocurrir con las distancias, con el acompañamiento, pero pudieron hacerlo, y eso, y la emergencia de muchos posibles, digamos, estamos por ahí muy acostumbrados a lo dicotómico, a la escuela, a la casa, ¿no? Pues, digamos, por ahí nos formatearon, nos preceden esos formatos, y, bueno, darnos cuenta ahí de los, de los múltiples posibles que siempre hay, ¿no? en todos los aspectos, en todos los aspectos, pero bueno, como son distintas perspectivas, el trabajar en conjunto, como ustedes están haciendo, el trabajar desde el instituto, todo eso genera distintos vínculos, distintas energías, distintas vibraciones, para que se pueda, ¿no? Bueno, yo, desde mi parte también, muy, muy, muy grato escuchar estas, estas cuestiones que ocurren, y que dan cuenta de la presencia de la escuela en los hogares en estos tiempos, y en mayo, como dicen, ¿no? En mayo recién empezaba. Sí, sí, sí. Seguimos con, seguimos con Escobar o con Salta, a ver, podríamos ir al otro extremo, podríamos ir al otro extremo, la punta, al centro. Claro, y después mediamos. Ahí está. Sí, cómo no. Y después mediamos con Escobar, que siempre es tan bello y tan lindo también, ¿no? Sí, sí, cómo no. Entonces, ¿vamos a Salta? Vamos a Salta. Salta la Linda. Salta la Linda, la verdad que es una provincia que se caracteriza muchísimo por su paisaje, por su cordialidad también, y en ese medio de tanto paisaje que tenemos también, también tuvimos muchísimas dificultades. Mi nombre es Angelina. Perdón, ¿eh? Tu nombre, tu nombre. y una vez escuché a Elena Santa Cruz decir que los cargos producen muchas cargas, y la verdad que nunca la había sentido tanto, habiendo atravesado la dirección y estar en el cargo, la verdad que fue una carga inmensa, obviamente, así también para cada una de las docentes, ¿no? La verdad que el 2020 a Salta lo agarró justo, habían empezado con un paro docente, así que ni siquiera se había tenido la oportunidad de conocer a las familias, y de repente entramos y quedamos sumidos en este espacio virtual, que también en Salta, y en la zona en la que estoy yo, bien al norte, donde tenemos pueblos originarios, perdón, y la verdad que... ¿Qué zona está? Es la zona del departamento San Martín, y Santa Victoria Este particularmente, la de Rivadavia Banda Norte. Son lugares, bueno, nosotros en los medios de comunicación, se conoce a Rivadavia por los problemas con los huichí, la falta de alimentación, o sea, imaginemos en ese contexto lo que significa la conectividad, o sea, es casi imposible. Entonces, en este transitar, creo que lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a descubrir y aprender a generar un vínculo, y a encontrar las miradas, decíamos nosotras, empecemos a mirarnos, que ahí es donde tenemos que poder conectarnos. En este camino, bueno, la verdad que hemos transitado por muchas cuestiones, salimos muy apurada, y dando como decimos, manotazo de ahogado, no era el ámbito nuestro, y hace poquito le escuchaba a Laura Lewin, que decía, los docentes tenemos que salir de la zona de confort, pero no de nuestra zona de fortaleza, y ahí fue donde nos encasillamos un poquitito, se nos rompió la zona de confort totalmente, porque no teníamos la sala, no teníamos los espacios, no teníamos nada, nada de aquello que hace el confort y la seguridad de cualquier docente, nuestro espacio, nuestro grupo, nuestro tiempo. cuando se nos rompe esto fue inventar modos posibles, uno de los modos que se llegó, y que incluso tuvo la suerte de tener un premio nacional, y fue invitado ahora para participar también en la comunidad docentes innovadores de Perú, con el jardín en la TV, que lo lleva adelante el núcleo 58 de la localidad de Tartagal, y la verdad que no era un programa de televisión cualquiera, era el jardín, o sea, era pensar un poquitito cómo llevamos esa estructura del nivel inicial a las pantallas, y no era ese producto acabado que nosotros vemos a veces desde otro lugar, tenía un público real, un público concreto, eran nuestros chicos, con nuestras dificultades, y a partir de ahí se fue generando un espacio, y la fortaleza que fuimos sacando era ver a quién le gusta actuar, a quién le gusta cantar, a quién le gusta contar un cuento, y qué era lo que íbamos a priorizar en los docentes, porque se nos rompió el aula, ya no era mi burbujita yo, y mi sala y mi mundo, o sea, era la sala y ya nos veían todos los niños, el de mi jardín, el del otro, el del otro, y en este proyecto a la vez hubo un momento de mucho quiebre, como decía Natacha, o sea, las emociones jugaban mucho, nos pegó muy fuerte el tema del COVID, porque tuvimos muchísimas pérdidas, muchas pérdidas humanas en el camino, y la verdad que en un momento, las chicas, las maestras, me decían no queremos seguir más, en ese no querer seguir más, lo primero que le pregunté, o les decía, y planteaba en ese momento, era, tenemos la suerte de tener nosotros un día más, no se lo neguemos, porque los chicos, por ahí no tienen esa posibilidad de ese día, escuchamos las voces de nuestros pequeñitos diciendo, y mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, y éramos nosotros, era la oportunidad que teníamos para poder sostener, pero también nos teníamos que sostener, y en esto, este paralelo que siempre hacen con el avión, o sea, no puedo ponerle el oxígeno a un niño, si no me lo he puesto yo primero, para poder dar ayuda, y fue un poco esto, tener que hacer un alto, y en este tiempo, aprender eso también, que había, no estaba mal, de tener el tiempo, un momento para pensar, para llorar, hacíamos mucha catarsis, y para salir adelante, la verdad que el premio fue un broche de oro divino, y esta propuesta llega a la tele, también obviamente, más allá de una propuesta que la genera un grupo de maestras, porque hay alguien que nos abre la puerta, o sea, la televisión de Tartagal, abrió las puertas, que sin cobrarnos nada, que también nosotros sabemos que el espacio televisivo, tiene un costo, y nos abrieron las puertas, creyeron en esa propuesta que hemos presentado, obviamente al principio nos sostuvieron, porque no sabemos nada de edición, de repente cuando se nos puso más feo el tema, en el norte, tuvimos que trabajar con celulares desde casa, y editar, y acá también esta figura del supervisor, porque yo participé, siendo parte de algunos programas también, porque no era que estaba supervisando, estaba acompañando, de verdad, estaba acompañando esa tarea, esa es una de las propuestas, en otros lugares, nosotros tenemos para Salvador Maza, escuelas donde tenemos niños de Bolivia, y el ingreso y el acceso, es totalmente difícil, nosotros tenemos que sí o sí, ir hasta Bolivia, y volver a ingresar al país, para llegar a determinadas comunidades, ahí no tenemos nada de tecnología, no tenemos nada, y encima tenemos, una comunidad originaria, que habla lengua materna, entonces ahí nos tuvimos que empezar a apoyar, y aprender, lo que significa trabajar en pareja, con esa pareja pedagógica, que nosotros acá las tenemos mucho, pero muy pocas veces, logramos ensamblar esta pareja, y entender que como cualquier pareja, nos peleamos, tenemos dificultades, pero lo importante es mirar a los hijos, decimos siempre nosotros, cuando estamos mirando, y esto era, no teníamos que perder de vista a nuestros niños, y el único modo que podíamos llegar, en esta comunidad, era de la mano del auxiliar bilingüe, que estaba en la zona, entonces hubo que jugar, y trabajar con mucha complicidad, y son comunidades, en las que los niños, no tienen acceso tampoco, a un recurso material, entonces se inventó, y se creó una bolsita viajera, es un recurso, y una estrategia muy, que lo usaba a nivel inicial, durante muchísimos años, y la resignificamos un poquitito, y le dimos una vuelta de rosca, e iban elementos, donde los chicos podían elaborar juguetes, y se les daban las instrucciones, para poder hacerlos, entonces hacían trompito, con las latas, les llevaban lata, y hacían sus zancos, para poder jugar, y a la vez, en las tres propuestas, estas que, que un poco marcan, este trayecto, que hemos atravesado, en el 2020, con los distintos contextos, se iban, se iban mixturando, también, con videos, mensajitos, audio, voces de los chicos, lo que podíamos conseguir, a través, de la auxiliar bilingüe, que les sacaba fotito, con los productos terminados, los chicos, o caminando, explicando, cómo habían construido, y, volvía a eso, con lo que después, hemos elaborado, una carpeta digital, para que todos los papás, tuvieran acceso, a todo ese material, que hemos podido, ir elaborando, y, el otro recurso, la otra estrategia, que hemos utilizado, fue recurrir, a aquella vieja tecnología, pero nunca, olvidada, la radio, que llega, llega siempre, llega a todos, y, uno, no sé, cómo damos clase, a través de una radio, porque no es fácil, nosotros, el nivel inicial, es un nivel, donde trabajamos, cuerpo a cuerpo, decimos, cómo hacemos, y empezar a recurrir, a las viejas obras, y que esto, un poco también, nos, interpeló, y nos ancló, en nuestros momentos, de infancia, cuando escuchábamos, la radio teatro, la radio teatro, cómo uno, a través de la radio, creaba, e imaginaba, y uno imaginaba, muchos contextos, entonces, la imaginación, y la creatividad, eran un espacio, genial, para poder trabajar, y esto fue, un poquitito, fueron, tres experiencias fuertes, entre, entre muchas otras, que, que hemos llevado adelante, y que la hemos, registrado, la hemos escrito, porque, hemos empezado, con una frase, que es el camino, el éxito, nunca es lineal, tuvimos golpes, tuvimos caídas, nos hemos levantado, y hemos transitado, y la verdad, que decimos, que hemos transitado, con éxito el camino, más allá de los golpes, y de las heridas, que tuvimos, en el medio, y esto, nos fue permitiendo, llegar, realmente, hemos llegado, un alto número, de niños, no hemos llegado, al cien por cien, y mentiríamos, si así lo dijéramos, hemos llegado, muchos, no a todos, como quisiéramos, tenemos mucho, registro, de lo que hemos hecho, y este año, va a ser, para cosechar, un poquitito, a ver, qué hemos logrado, que nuestros niños, aprendan, sabemos, que el niño, cuando tiene ganas, de aprender, aprende, entonces, hemos tratado, de darle tierra, sembrar, y ahora, esperemos, ver esos brotecitos, de lo que, de lo que hemos transitado, de todo el esfuerzo, que se ha puesto, más o menos, eso es el trayecto, grande, de lo que hemos atravesado, durante el 2020, Angelina, por lo que veo, tenemos tiempo, porque recién estamos, en 40 minutos, no sé, igual también, los otros, si les parece, si tienen algunas preguntas, no sé, a mí, me da, me da bastante curiosidad, este trabajo, con la intérprete bilingüe, y eso, podrías, si podés, detallar, como un poquito más, cómo hacían, iban ustedes, hasta cruzaban a Bolivia, cruzaban a Bolivia, se encontraban, cómo, cómo, cómo hacían. La verdad, que no podíamos, porque teníamos cortada la frontera, es más, hoy, hoy, 2021, estamos también, con grandes conflictos, para poder llegar a la, llegar a la presencialidad, porque están cortadas las fronteras, no podemos pasar, o sea, se pueden pasar, por pasos ilegales, pero, no, claro, rejuego otras cuestiones, la auxiliar y bilingüe, tienen contacto permanente, con los maestros, entonces, la maestra, diseñaba, por ahí, algún plan, y se ponía en contacto, donde podían encontrarse, como para que, la auxiliar era la que, llevaba la bolsita esta, a cada familia, y les iba explicando, un juego de complicidad, de encuentro, de encuentro, y de, de ver, a ver, el, la maestra podía explicar el juego, pero tiene que llegar en la lengua materna, para que el niño lo entienda, entonces, ahí, entraba esta figura, pero no la queríamos a la figura, como un mero traductor, porque tampoco es el objetivo, sino que sea cómplice, de este trabajo, pedagógico, que estábamos llevando, entonces, nos daban los recursos, que podía tener, la misma naturaleza, para crear los trompitos, o para hacer, o qué teníamos, qué contábamos, como para poder hacer este juego, de, lo que queríamos mostrar, y llegar. Y también tenían contactos virtuales. Contactos virtuales, sí, con los auxiliares, a través del teléfono, sí, es más difícil, tener contacto con la familia, aparte, la idiosincrasia, generalmente, de los pueblos originarios, ellos suelen ser, mucho más, retraídos, más tímidos, quizás, les cuesta muchísimo, la participación, siempre decimos, les cuesta la participación, a veces, en la presencialidad, y en la virtualidad, mucho más. Entonces, esta figura del auxiliar, era el nexo, indispensable, que teníamos, para poder lograr, tener esas evidencias, de los trabajos, y las evidencias, de todo lo que iban, logrando los pequeños. Angelina, me parece, súper, súper importante, esto, esto que decís, y que remarcás, ¿no? Porque yo también, cuando te pregunté, te dije, la intérprete, y vos dijiste, no, no, mucho más que un intérprete, un juego de complicidad, ¿no? Eso implica, que eso, refiere a que esté implicado, que esté con ganas, en eso, que esté con el deseo, que aporte las ideas, como vos decís, de los materiales que tienen en el lugar, ¿no? Totalmente. Digo, a mí se me abre la cabeza, con todo esto, todo lo que se puede, cuando no está el salón, por supuesto, que está bien, necesitamos el salón, y la escuela, y todo esto, ¿no? Pero, digo, me surge, mirá todo lo que se puede, mirá todo lo que se puede, que hay, ¿no? Por supuesto, como vos decís, no odiando todas las pérdidas, todo lo doloroso, pero esto de un día más, y el oxígeno, para oxigenar, por supuesto, porque también, digamos, puede ocurrir esto de los extremos, y entonces uno puede llegar a la posición del agotado, la posición del agotado, dice Deleuze, ¿no? Un filósofo bastante contemporáneo, es cuando ya no podés más, ¿no? Que estás cansado, como por ahí vos pudiste, me parece, ¿no? Siento evidenciar en algunos docentes, entonces, por ahí, bueno, a ver, descansamos, nos damos el tiempo para llorar, para esperar, pero, a ver, mirá, ellos un día más, un estímulo, eso es cansado, pero no agotado, ¿no? No poder tener cuidado mucho de, no el agotamiento, si el descanso, si el cuidado, pero, porque ya en el agotamiento, se cae también la figura del otro tercero, en la familia, tan necesario, tan útil, en estos, en estos, y en esos momentos tan, tan, tan críticos, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que esa era un poquito la clave, y que, que fue algo que nos permitió, la pandemia, fue el romper la burbuja, en la que nosotros solemos trabajar, en línea, en línea general, tenemos todo como pequeñas islas, y acá, lo que tratamos de ver, y lo que hemos, hemos hecho, creo que nos ha salido bastante bien, es tratar de conformar un gran equipo de trabajo, entonces, cuando había alguien que necesitaba parar, paraba, si tenía que participar, yo participaba, si tenía que participar la directora, estaba, y nos íbamos haciendo como una situación de relevo, si se quiere, a medida que íbamos avanzando, pero no deteníamos el trabajo, y también pensar en las familias, porque tampoco era, saturarlos de, de tanta actividad, sino también, hacer un trabajo de poder acompañarlos, estar acompañando, en, en las posibilidades de ellos, entonces, había una receta de cocina, acá, y jugábamos con esto, que, lo fuimos sacando de todas las, los conversatorios, que tuvimos a lo largo del 2020, que también nos permitió, un acercamiento más, a muchas otras, a otros posibles, y esto que, que a mí me quedó muy marcado, de que, lo refería al principio, de Laura Lewin, salimos de nuestra zona de confort, pero no de la fortaleza, sabemos planificar, sabemos pensar, y eso fue lo que, lo que tratamos de llevar adelante. a mí me parece que eso, hay que incorporarlo, porque, vieron que, hasta, qué sé yo, hasta, está como de moda decir, y, a nadie se le, le obvia decir, bueno, sí, tenemos que salir de lo confortable, incomodarnos, por supuesto, porque siempre lo nuevo, lo distinto, te implica riesgo, te implica no saber, eso, por supuesto, lo sabemos, pero, ese agregado, ese agregado, pero no olvidar nuestras fortalezas, es algo que potencia, es algo que potencia, y entonces, digamos, es una herramienta, a ver, como un armamento también, con lo cual, decir, sí, 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 pero, me voy a encontrar con esto, ¿no? Pues si no, hay muchos miedos, hay muchos temores, a los que, nos han acostumbrado, ¿no? Y, bueno, pero, no olvidar nuestras fortalezas, ese es un punto excepcional, o descubrir nuestras fortalezas, o tener en cuenta nuestras fortalezas, pero es un punto, que le da, una potencia enorme, a esa, a esa fuerza, del dicho, de esa expresión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, es más, recuerdo, cuando estudiaba psicología social, un poco, que decían, las palabras tienen un poder increíble, y la verdad es, nos transforman, o matan, depende cómo las usemos, y otro de los doctores, que leí, me escuchó, me gustó muchísimo, Febrestein, que él decía, que depende cómo miremos al otro, vamos a potenciar nuestras oportunidades, si yo creo que no podés, voy a hacer todo, voy a planificar todo, desde tal modo, para mostrarme yo, que no podés, ahora, si nos permitimos mirar, estas son mis dificultades, qué puedo hacer con todo esto, y ahí hemos descubierto, muchísimas posibilidades, de estas tres, que yo dije algunas, en un lugar, donde la verdad, pensábamos, que no íbamos a llegar, íbamos a perder todo, no perdimos. Si se piensa, desde lo establecido, desde los programas que tenemos, decimos, bueno, no, no se puede, por dónde, cómo, hasta que estaba escuchando, con Dani, compartimos, Pedagogía de las diferencias, y el trabajo de, justamente, de una profe, de una profe de inicial, Pedagogía de las diferencias, que es una cátedra de Flaxo, que ahora, Carlos la volvió a, Carlos Esqueda la volvió a reabrir, para abrir, decía, bueno, me tomo medio del segundo, nada más, para no demorar, ¿no? Pero decía, una, una profesora, que estaba en el jardín, haciendo una actividad, y un timbre, sonó esterentemente, y vio, llegar, a una mamá, que pidió hablar, con la directora, y al rato, vio salir a esa mamá, y la vio mucho más tranquila, al rato, la directora, reúne a las maestras, que eran poquitas, seis, y les propone, que había una, una niña, con parálisis cerebral, y, ¿qué se les ocurría? No les imponía nada, ¿qué se les ocurría? Y les dice, por ahí una docente dijo, bueno, pero por ahí es muy difícil, por esto, por el mobiliario, por el acceso, y, y ella dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Se le ocurrió esa palabra, ¿no? Que seguramente tenía otros, otros significados, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Ese por qué no, empezó a abrir una serie de posibles, y, bueno, la, la niña empezó a ir a ese jardín, inventaron actividades, que les, les fue muy grato para todos, y miren esto, solo partió de ese pequeño posible, que sería un no, que fue un no que afirmaba, porque pudo afirmar que sí se podía, ¿no? También Deleuze dice eso en algún momento, un posible o me ahogo, un posible o me ahogo, pero me parece que es muy importante, así como esta frase que vos decís, que se reafirma con, con la fuerza de lo que sí podemos, de lo que sí tenemos, bueno, este otro punto, de que no sabemos lo que podemos, y que está en el, como en el ir haciendo, en el ir viendo, en el ir probando, en lo colectivo, y que un gesto, ese fue un gesto, de esta docente, que posibilitó todo eso, pero tal vez, uno hace gestos también estereotipados, y conocidos, como pueden ser en el jardín, recibir, acariciar, y ese chico no lo quiere, entonces, no, eso no genera nada, solo, solo es un gesto, cuando, solo es un gesto que vale, cuando despliega, cuando permite, permite un despliegue, ¿no? Como, bueno, los que ustedes inventaron, los que comentó Belén, Natacha, me parece esto, ¿no? Digamos que justamente nos abre, a los desconocidos, y al universo de la creación, que siempre, siempre es infinito, pero no idealizando, no idealizando, porque justamente, por supuesto, hubiéramos preferido, que esto no ocurriera, y porque, ha habido, muchas pérdidas, en esto, pero sí, sí, para esas vidas, justamente, infantes, ¿no? Esas vidas nuevas, que están ahí esperándonos, ¿qué tenemos para ofrecer? Y aunque sea un día más, como tú dices, como tú dices, ¿no? Digo, está abierto, para que puedan intervenir, ¿eh? Natacha, Belén. La verdad, Rafael, pensaba en esto, después de, escucharte, y la verdad que es así, ¿no? Esta famosa frase, que de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Compartir la experiencia, también nos va permitiendo, ir inventándonos, resignificándonos, y encontrando, porque no hay tampoco algo tan original, sino la originalidad va a pasar por el apropiarme de una idea, y enriquecerla con otra, y esa suma de ideas, es lo que hace grandioso todo este camino, e insisto esto, que no perdamos de vista, al niño, a los niños, y el 2020, de repente, nos irrumpió, nos tocó fuertísimo, y creo que la educación le hacía falta, ¿no? Siempre venimos hablando, año tras año, que hacemos lo mismo, y transitamos, la educación, como dentro de una meseta, algo tranquilo, y esperábamos un cambio, obviamente, no esperábamos esto, ni que nos sorprenda de este modo, pero creo que nos dio la posibilidad de pensar un millón de cosas distintas que notas teníamos, y que hoy nos va a permitir volver a pensar, porque incluso lo que hicimos el 2020, tampoco es tan real que lo vamos a llevar este año, hay que darle una vuelta de tuerca, nos tocó ya el 2020, y nos permitió darnos algunas ideas para bien, y otras decir esto no, porque se trata de esto, de ir caminando y tomando decisiones, y no tener miedo al error, algo que también lo hablábamos con mis colegas, porque decíamos nosotros como educadores, siempre decimos, el error es constructivo, y eso nos conlleva siempre un aprendizaje, pero le tenemos mucho miedo a equivocarnos, y la verdad que el 2020 nos permitió equivocarnos un millón de veces, e inventarnos miles de posibles distintos, para tener un aprendizaje mucho más compartido y mejor, así que creo que es algo que vamos a agradecer en el futuro. Está abierto, como decía Natacha, Belén. Sí, yo me quedé pensando en la frase que dijo al principio, ese propósito que se plantearon de encontrar las miradas, y después de escuchar todas las experiencias, vaya que si las han encontrado, y de cuántas maneras tan significativas, resignificando mucho también el trabajo en equipo, que creo que es algo que nos ha dejado también este contexto, aprender, y justamente que ese trabajo en equipo sea parte de estas zonas de fortaleza que Angelina menciona, y que se fueron enriqueciendo muchísimo en este contexto, más allá de los desafíos y las frustraciones, que ella también mencionó, que a muchas y a muchos de nosotros nos han atravesado en cada estrategia, en cada propuesta, pero sin embargo, quedarnos en esa zona de fortaleza, y construirnos conjuntamente, y deconstruirnos también, porque tuvimos que poner en práctica cosas que tal vez nunca hubiésemos imaginado, y también pensaba en esta cuestión que mencionó de los tiempos, y me acordaba de una frase que, si no me equivoco, es desastre, Rafael me corrigirá, que dice que no perdamos nada de nuestro tiempo, que quizá hubo más de ellos, pero este es el nuestro, y este es el que tenemos que aprovechar justamente, y resignificar de la mejor manera posible, y esta experiencia lo ha demostrado, me parece. Sí, yo me quedé con vos, Natacha, lo gran más que yo lo había subrado, y lo anoté especialmente también, esto que dijo Angelina, empecemos a mirarnos, empecemos a mirarnos, y lo de los cargos y cargas, yo había llegado a escuchar lo de Verónica, lo de Kaufman, que justamente también, digamos, estaba dando como algunas apreciaciones de su extensa experiencia, y justamente refería a eso, al trabajo en el aula, y como a veces cuando pretendemos que todo lo mismo, en relación al tiempo, en relación a lo grupal, y todo eso, es una carga inmensa, y que una docente, le decía, hablando de una practicante, le decía, ella, le decía esto, le decía, claro, ella lo hace bien, y le sale bien, porque está trabajando, porque vos, la dejás trabajar por grupos, pero si tuviera que trabajar para todos juntos, y justamente es lo que Kaufman proponía, que no dejarlo general, pero sí también, que haya esta fluidez, cierta ductilidad, en el tránsito de las experiencias, pero sí, se había remarcado mucho esto de, empecemos a mirarnos, miremosnos, miremosnos, bueno, Carlos, Carlos iría, no sé si aquí iría, Carlos Escriar, esto de, bueno, que tiene mucho que ver también con la educación, en la primera infancia, esto de poder mirarnos como si fuera la primera vez, con menos prejuicios, con menos estandarizados, menos estandarizados, todos tenemos miradas, sesgadas, y armadas, formateadas, pero si las ponemos en lo público, en lo común, el otro me ayuda, el otro me hace dar cuenta, y así vamos construyendo, y vamos creando, vamos creando vidas, y le damos, y aún, aunque sea, ese día más, los que puedan, los que en un momento están tristes, no, pero después los otros siguen, y así se arma cierto relevamiento, ¿no? Y después dicen que los maestros no trabajamos, en algunas jurisdicciones, en algunas jurisdicciones dicen que no trabajamos, qué bueno, qué bueno, qué placer. Sí, totalmente, Rafael, yo escucho, soy Mariana, me mentí, Rafael, vos dijiste, no me equivoqué, no me equivoqué, no me equivoqué, le iba a preguntar si antes de que vos comentaras, salvo que vos empezaras con tu experiencia, si Belén quería comentar algo, me parece que, o a lo mejor no tiene señal, puede ser, claro, puede ser, hay problemas de conectividad, hay que liberarla, ah, bueno, seguimos Mariana, Escobar, Escobar, con esas exposiciones, no sé si saben tus colegas, esas exposiciones bellísimas, que siempre hay en la fiesta de la flor, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y bueno, justamente, mi experiencia que voy a mencionar, está muy vinculada a toda esta cultura, ¿no? ¿quién es nuestra comunidad en el jardín? Lo que quería agregar, digamos, como para conectar estas experiencias, que como vos bien decías, Natacha empezó con la parte sur de nuestro país, Angelina siguió con la parte norte, y bueno, ahora la parte central de Buenos Aires, y específicamente en el distrito de Escobar, pero, ¿cómo se encuentran los vínculos inevitablemente? Y todas estas palabras que surgieron, yo las había pensado para compartirlas con ustedes ahora, cuando haga mi mención, y les comenté mi experiencia, nuestra experiencia, es increíble, nunca me canso de escuchar las experiencias que están vinculadas a lo educativo, no sé, es algo que realmente nosotros también nos gusta mucho, lo valoramos, y bueno, pero esto del vínculo, que a pesar de los contextos, de los distintos climas y demás, siempre las situaciones educativas, educativas pedagógicas, se ven vinculadas en este recorrido que aparece por todo nuestro país. Bueno, me presento, mi nombre es Mariana Benítez, yo soy docente, profesora de nivel inicial, ya hace 24 años, Nadie lo diría, nadie lo diría. Ay, qué lindo, Rafael, ya me gustas más Rafael, porque ya me encantó todo lo que aportaste, y con esto que me decís, me ganaste. Y también hice el profesorado de nivel primario. Luego, me interesó seguir estudiando, hice la licenciatura en comunicación, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ah, bueno, genial, genial. Ah, sí, yo la amo, a mi Universidad Nacional. Sí, es una... Bueno, un beso, ahí apareció un saludo, un mensaje de Daniel. Gracias, Daniel. Sí, fue una decisión que tomé, encontrando un vínculo con la educación. O sea, yo quería seguir en educación, pero desde otras miradas, y recorrer otras carreras. Lo cual después me fue abriendo caminos, y hoy estoy en la dirección de uno de los jardines municipales, que esto es algo muy importante de decir, o sea, es un jardín, un espacio educativo que se generó a partir de un pensamiento, de ofrecer educación para todos y todas en el municipio de Escobar. Se trabajó muchísimo desde la educación para ofrecer el derecho a la educación. Yo no estuve desde un comienzo, en el 2018 se inauguraron tres jardines municipales, en el distrito de Escobar, en los lugares donde había muchísima necesidad, justamente, de tener una oferta educativa gratuita. El jardín en donde yo estoy se llama El Ceibo, es un jardín que está en el barrio Lambertucci de Escobar, y justamente nosotros tuvimos un vínculo con Angelina, y con Natacha, y con Belén, porque, claro, preparamos, queríamos conocerla. Yo estaba pensando que se pasen los mails, que nos pasemos todo eso, porque siempre que las redes nos inunden, eso está buenísimo, claro. Totalmente. Y bueno, y en el barrio Lambertucci, hay un gran número de personas de la colectividad boliviana, que han decidido establecerse en ese barrio, se agrupan, encuentran esos espacios donde se sienten a gusto, y realmente en el barrio de Lambertucci, han encontrado ese espacio donde hay muchísimas huertas, donde hay plantaciones, vinculadas a los alimentos, y a los viveros, a las flores que mencionaba Rafael, anteriormente, que es justamente un distrito donde se trabaja muchísimo desde esa mirada. Por eso, los jardines municipales, todos tienen nombres de árboles. El mío es el Ceibo, está el jardín, el Ombú, que está en Maquinista Sabio, que la directora está en esta sala, es Claudia Ortiz, Claudia, y debe estar Rocío seguramente también, que está en Maquinista Sabio, ahí está saludando, hola. Otro de los jardines, que ya estaba, es el Jacarandá, que está en Loma Verde, que no está tan alejado al barrio donde estoy yo, y al año siguiente se abrió otro jardín municipal en Mashwich. ¡Ah, qué lindo! Sí. Y bueno, la experiencia nuestra del año pasado, como bien comentaron recién mis compañeras, mis colegas, no fue una situación fácil, digamos, no solo desde lo educativo, sino desde lo social, porque nadie estaba preparado para semejante realidad, ¿no? Y principalmente en aquellos lugares más vulnerables, como, económicamente, como son los lugares donde nosotras trabajamos. y cuando se nos presenta esta realidad, lo que primero sentimos es una gran incertidumbre, nos sentimos perdidos, pero como rescato las palabras que dijo Angelina anteriormente, no perdimos esa fortaleza que siempre sentimos para continuar ejerciendo nuestro rol como docentes y poder generar en esos momentos una continuidad pedagógica. En esto yo lo que quiero destacar fue el trabajo colaborativo, que también lo escuché de mis compañeras, el de confianza, el de entender que en un grupo de trabajo todas y todos somos importantes para que la dinámica funcione. En una primera instancia, yo como directora me sentía optimista, con mucha energía, desde mi rol quería dar lo mejor para ofrecer a los demás esta fortaleza que buscan en nosotros esa mirada, ¿no es cierto? Desde ese rol de dirección, están esperando que uno siempre genere esa confianza de que va a estar todo bien y que vamos a poder continuar. Y tenía mucha energía para revertir esas situaciones que se nos presentaban con muchas dificultades en nuestro espacio. Incluso algo que no mencioné es que nosotros estamos por las tardes con el jardín, pero por la mañana hay un centro de desarrollo infantil que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces justamente estamos muy vinculados a todas las necesidades sociales que tiene esa comunidad con la cual estamos trabajando. Incluso nuestro espacio se utilizó como ambiente para poder armar camas para todas aquellas personas que tuvieran la necesidad de aislarse. Así que nuestro ambiente escolar cambió totalmente el año pasado. Se tuvo que usar para otras necesidades que se presentaban con la pandemia. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, que yo trataba siempre de transmitir esta seguridad, esta confianza, pero también sentí en una segunda etapa y por eso quiero reforzar esto del trabajo colaborativo, de saber de la importancia del otro. Que más allá de los cargos que uno tenga, como decía Angelina, que generan cargas, pero ser consciente de que uno necesita siempre del otro. Uno desde la individualidad no podría hacer nada. Entonces en esta segunda etapa yo sentí realmente que quienes me demostraban esa fuerza eran las docentes de mi equipo de trabajo. Porque siempre que propuse estaban así, ahí con las propuestas que una hacía y creo que esa fue la clave que generó que se pudiera recorrer un 2020 de la mejor manera posible con todas las dificultades que se nos presentaban. Debo decir que es muy difícil proyectar, planificar, cuando no hay acompañamiento. Uno puede tener muchísimas ideas, pero si el otro no te puede acompañar o no te sabe acompañar, es muy difícil. Y siento que una de las grandes fortalezas que se pudo establecer en este equipo fue eso, que todas nos acompañábamos. Y cuando una caía un poco con esto que se mencionaba de la emocionalidad, la otra sostenía y así estábamos en este sostén constante, con las situaciones que nos iban apareciendo a cada una. Otra de las cuestiones que también tengo que rescatar de este trabajo es que ahora como está Claudia y Rocío, que son del equipo directivo de otro de los jardines municipales de Escobar, siempre estuvimos así, con esa comunicación que nos permitía fortalecernos. Me parece que esto es muy importante también institucionalmente, poder trabajar con los otros. A nosotras se nos da porque somos todos jardines que pertenecemos a un mismo municipio. Pero me parece clave poder buscar la palabra en el otro, la mirada en el otro. Perdón, pero igual hicieron conexiones, mira, desde Escobar hacia el norte, hicieron otras conexiones también. Exactamente, sí, 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 por supuesto. Pero justamente lo que nosotras sentíamos es que necesitábamos de esa mirada de la gente que pertenecía al distrito, cómo iba trabajando el otro, cuáles eran las necesidades que se iban generando en el municipio. También tenemos representantes legales que nos iban acompañando. Y yo lo que destaco también es que esos representantes legales son actores pedagógicos. Han recorrido la sala, no son esos representantes que a veces se les generan esas funciones porque es un representante legal. Sino que acá también se buscó de que supieran sobre las características necesarias para, en nuestro caso, los niveles iniciales. Eso en cuanto a cómo fue este trabajo colaborativo. Otra de las cuestiones que me gustaría mencionar es cómo nosotros llegamos a esa comunicación. Anteriormente había mencionado de la falta de recursos o zonas muy vulnerables en las cuales trabajamos. Entonces, era muy difícil, pero de todos modos buscamos las estrategias y abrimos un grupo cerrado de Facebook, armamos grupos de WhatsApp, llamábamos por teléfono fijo, utilizábamos la radio barrial, que después les voy a mencionar un poquito cómo es esta radio barrial y quién colabora con nosotros en esta radio barrial. Repartíamos los cuadernillos de Seguimos Educando. Y lo que sí también nos favorecía es que una vez al mes repartíamos las meriendas que no les estábamos dando en situaciones entre comillas normales. Nosotros siempre dábamos la merienda y en este caso, como no la podíamos dar, armábamos esa vianda mensual y se la dábamos una vez por mes. Y lo que nos parecía fabuloso eran esos encuentros mensuales, porque como no podíamos asegurar todas estas comunicaciones virtuales, porque incluso nos pasaban casos de que la gran mayoría no tenía Wi-Fi. Tal vez tenía un celular, pero cuando nosotros acercábamos esas propuestas pedagógicas, lo que hacían era un uso de datos. Y es un gasto. Y es una comunidad en la cual nosotros esos gastos sabemos que van para otras necesidades más elementales como son los alimentos. Entonces teníamos que pensar todas esas estrategias para poder tener esa continuidad, ese contacto, pero siempre pensando y pudiendo tener esa empatía de poder ver cuáles son las vivencias de nuestra comunidad en la cual trabajábamos. Las familias, bueno, esto que les mencioné, también utilizaban celulares, olvídense de computadoras y demás, nosotros cuando nos capacitábamos y demás, bueno, esto siempre se planteó, pensar en los múltiples recursos que existen para la comunicación virtual. Maravilloso. Ahora, hay que evaluar en las comunidades que estamos cuáles son, si esos recursos hay acceso para esta comunidad. O sea, nosotros, bueno, tenemos que tener todos estos dispositivos porque somos profesionales de la educación, porque, bueno, nos tenemos que sí o sí ir haciendo de estos materiales. Pero estas familias que se encontraron con esta realidad tan brusca que nos pasó a todos, no íbamos a estar pidiendo situaciones que era imposible que ellos las pudieran sostener desde el otro lado con distintos dispositivos. entonces aparece esto de saber ver nuestra realidad, ¿no? Eso fue clave también, poder ver nuestra realidad y adaptarnos a esta realidad que se nos presentaba en nuestra comunidad educativa, fortalecíamos esos encuentros mensuales porque los alimentos sí se acercaban a buscarlo, porque justamente eran las necesidades que había muchísimo el año pasado y que lamentablemente continúan. Entonces, aprovechábamos esos momentos para comunicarnos y cómo están las familias y cómo está cada alumno y cómo está cada alumna. las familias venían y nos decían sus dificultades, cuáles eran sus dificultades de comunicación, muchas veces no tenían celular tampoco, o sea, nosotros tenemos muy naturalizado de decir, bueno, sí, pero no, esta familia, la gran mayoría, no tiene esa adquisición del aparato, del celular para poder tener este tipo de comunicaciones. Entonces, aprovechábamos mucho esos encuentros en el momento, en el espacio físico del jardín cuando les dábamos la merienda. Y también lo que sentimos es que las familias nos servían como canales comunicativos, nos ampliaban los canales comunicativos y esto también lo vi como una fortaleza de poder aprovechar a las familias porque tal vez esa familia que sí tenía el contacto nos decía que nos parecía maravilloso. Bueno, yo vivo cerca, paso por enfrente y le aviso que están haciendo tal cosa. Ah, está, está. Y eso me parecía interconexiones. Claro, pero eso porque se generaba en esa confianza de barrio, de poder llevar y que nosotros pudiéramos delegar también esa confianza en el otro que me parece muy importante. habilitar esa palabra. Entonces, me parece importantísimo esto, bueno, yo soy de comunicación y siempre me fijo mucho en esto de cómo comunicamos, ¿no? Y cómo comunicamos desde el gesto, desde la palabra, desde la mirada, desde la atención. lo que sucede particularmente en nuestro jardín y que yo valoro un montón es que nuestra comunidad que, como dije anteriormente, mayormente son de la colectividad boliviana, nos demuestran un respeto que yo valoré 100% desde un comienzo. y ese fue el tipo de comunicación que siempre tuvimos, ¿no? De ida y vuelta, así con esa misma palabra de valoración, nosotros los valoramos a ellos. Por eso, una de las cuestiones que trabajamos es el proyecto institucional intercultural, está basado en la interculturalidad. Cuando tenemos gran parte de nuestros alumnos y alumnas y las familias que provienen de la colectividad boliviana, lo que hacemos es aprovechar y nutrirnos de esa diversidad cultural. Cuando todavía estábamos en la presencialidad, habíamos podido hacer en la institución la efeméride en agosto de la Pachamama. Nosotros la instalamos como una efeméride. Y ahí llamé a amigos y colegas del Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Claro, que eso me parece muy interesante de poder compartirlo con ustedes. Esto de poder buscar esas conexiones, ¿no? A veces nosotros estamos instalados en el nivel inicial y nos quedamos con la gente del mismo nivel, pero poder hacer estas conexiones de qué puede hacer el nivel universitario en los niveles iniciales y cómo se puede buscar información, cómo se puede ampliar culturalmente esas miradas, esos trabajos que hacemos en estos primeros niveles educativos, me parece maravilloso. Y me acompañaron alegres, vinieron, vinieron mis compañeras de los otros jardines a presenciar el efeméride y lo que pasó el año pasado es que no perdimos esta mirada de revalorizar lo cultural, pero esta vez lo hicimos cada uno desde su espacio de tierra, esta ofrenda a la Pachamama en agosto y sin perder esta mirada del valor cultural que tiene la ofrenda. Porque también tuvimos varias cuestiones, a veces el desconocimiento lo que genera es temor o cómo voy a hacer esto, pero me parece importante poder generar contactos, poder leer, nutrirse para ampliar nuestra mirada y poder hacer distintas búsquedas cada uno en lo que pueda, pero creo que es un trabajo súper interesante. El año pasado con estas cuestiones que tuvimos de dificultades comunicativas, lo que nos pasó es que también aprovechamos la radio barrial que en el barrio Lambertuche hay una radio de la colectividad boliviana y el contacto me llegó por la universidad trabajé con Melina que Melina es antropóloga por General Sarmiento te llegó? No. Sí, el vínculo me llegó por General Sarmiento pero interuniversidades porque Melina es recibida en la UBA es antropóloga de la UBA Melina pero ella estaba haciendo estudio de campo entonces se enteró de que yo estaba como directora en el barrio Lambertucci y ella sabiendo que hay una gran mayoría de la colectividad boliviana se comunicó con nosotras y lo bueno es que yo abrí enseguida las puertas y eso es interesante porque a veces institucionalmente claro a veces no te permiten seguro y bueno vino Melina y enseguida fue una más institucionalmente en el 2019 y en el 2020 nos hizo esas conexiones con la radio de la colectividad boliviana que a partir de ahí nosotros informamos de las distintas situaciones que íbamos presentando a nivel pedagógico pero a mí lo que me gustaría también mencionar que esto fue más allá de lo pedagógico esto se generó como un vínculo que estaba ampliado a todos los aspectos sociales porque había tantas necesidades que nosotros también fuimos conectores desde la escucha comprensiva esa llamada que hacíamos a las familias donde escuchaban a las docentes de sus salas motivaba muchísimo y alentaba muchísimo a cada familia en particular entonces yo valoro no solo lo pedagógico sino esa predisposición humana esto que nos hace ser en cada momento y que si se trata de manejar bien enriquece muchísimo el ambiente en el cual estemos ya sea educativo político donde sea que estemos pero me parece que esto de poder tener esta apertura y esta mirada al otro y me ayudó mucho bueno en la universidad nos vamos formando pero esto de reconocer al otro la diferencia del otro y valorar su voz más allá del cargo que cada uno tenga no pensar que solo mi voz va a ser la valedera sino que en este jardín lo que nos pasó es que habilitamos la voz de las familias nos sirvió un montón habilitar esta voz de las familias era muy emocionante ver cuando nosotros hacíamos las propuestas pedagógicas y veíamos que esa mamá ambientaba con una tela que tenía en casa armaba ese espacio con todas las dificultades de recursos que sabemos que hay en estas casas donde es muy difícil todo y como les vuelvo a repetir la prioridad era tener alimentos por ahí tal vez no esto de pensar tanto bueno y cómo hago esta continuidad pedagógica bueno sí uno pensaba constantemente pero yo desde mi cabeza digo cómo sostengo a esta comunidad en estos momentos que está mirándonos y que está tratando de encontrar en esos momentos un intercambio que los fortaleciera de alguna manera entonces cuando veíamos esa ambientación de las de las mamás a mí me emocionaba muchísimo porque ellos se pusieron como mediadores con ese respeto que les generaba la propuesta pedagógica eso me resultó impactante y por eso me gusta tanto la comunidad donde trabajo porque es algo que nosotros siempre desde la pedagogía queremos ofrecer y ofrecer y siempre estamos pendientes de esa mirada como recepción al otro y cuando esa recepción se hace con tanto respeto a uno se siente pleno y siente que realmente ese trabajo que uno está tratando de generar se produce Mariana una pregunta esa ambientación lo hacían por ejemplo para la fiesta de la Pachamama para esos acontecimientos o para algún encuentro a mí lo que me llamaba mucho la atención es que nosotros compartíamos videos los docentes armaban sus videos con una ambientación muy cálida para que esa imagen que los chicos recepcionaban en los grupos cerrados de Facebook y los medios de comunicación que teníamos pudieran sentirse lo más cercano posible a lo que ellos estaban esperando en ese 2020 y lo que pasaba con las familias es que trataban de copiar esa situación pedagógica y eso les resultaba maravilloso el trabajo que se tomaban esas familias para generar ese espacio de intercambio y cuando les digo todo esto me viene a la cabeza y estoy muy de acuerdo que lo estuve escuchando porque nos dieron estos videos ahora para las jornadas de capacitación que tuvimos en febrero uno de los videos que pertenece a Isabelino Ciede que trabaja mucho este vínculo de la familia y la escuela me pareció muy interesante lo que él mencionaba de pensar en un futuro este vínculo que se podría generar de estas familias como partícipes de este diseño curricular ¿no? porque siempre este diseño curricular que se trabaja está pensado desde los profesionales de la educación pero me parece que las familias tienen muchísimo para poder ofrecer como experiencia y como bueno aportes que están vinculados a sus hijos y a sus hijas desde lo íntimo desde lo que sucede en cada casa desde las necesidades de esas familias entonces enseguida le encontré esta relación ¿no? de cuál había sido nuestra experiencia durante todo el periodo porque no solo esto de lo vincular con la familia yo no lo encuentro solo a partir o sea en la pandemia lo vimos fortalecido como surgieron muchas cuestiones que así como tuvimos situaciones muy tristes otras se fortalecieron muchísimo se enriquecieron muchísimo y una de ellas las encuentro en este vínculo de estas familias como mediadoras ¿no? estas familias que gracias a ellas podíamos generar otro canal comunicativo estas familias que nos podían enseñar también a cómo poder hacer este intercambio pedagógico ¿por qué no? ¿por qué no mirar estas distintas voces? ese por qué no que tanto abre ¿no? ese por qué no me quedó de un trabajo lo leí esta mañana ese trabajo sí, sí, sí que antes habías mencionado tal cual Rafael ¿por qué no como gesto que abre a todo lo que se puede? y que uno no lo puede era totalmente totalmente también lo había escuchado que estuve viendo el video de Elisa Spakovsky que fue ayer que me gustaría decir que Elisa Spakovsky fue sí fue estuvo ahí en el plantel en el equipo pero me da una emoción porque ella yo estudié en San Miguel en el Nacional 112 y Elisa era profesora de práctica en ese instituto entonces cuando vemos a nuestros docentes de formación que han llegado a espacios tan interesantes en el nivel educativo a nosotros nos genera mucha emoción es un orgullo enorme y había la verdad que no sé bien vi que era Javier de Uruguay también de donde estás vos Rafael y él comentaba la situación en educación en Uruguay y hablaba también de la familia entonces dije es un punto interesante de análisis de lo que nos pasó el año pasado con esta pandemia ¿cómo involucramos a estas familias en este pensamiento pedagógico que queremos bueno pensar en nuestros diseños curriculares en nuestros programas en nuestras organizaciones en nuestras proyecciones ahora que la veo a Belén que pudo volver ella cuando hacía esto de llegar a esas casas ellas tenían ese contacto directo con las familias y también mencionó cómo esto le generó otro ambiente totalmente distinto muy enriquecedor y bueno surgen muchas cuestiones que me parecen interesantes de evaluar de cómo podemos ir generando este espacio para que no sólo nosotros como profesionales de la educación podamos hacer nuestros aportes sino que también podamos tener en cuenta a la sociedad que nos rodea a la cultura que nos rodea y en particular a esas familias que están acompañando a los alumnos y a las alumnas que están en las instituciones particularmente que nosotras estuvimos mencionando y si quería decir que bueno que sí que justamente todos lo sabemos ¿no es cierto? pero pero se experimenta se vivencia mucho cuando ocurre que es un punto muy importante esta conexión con lo familiar yo en algún tiempo que trabajé bastante en equipos de orientación di clases por supuesto también pero trabajé en equipos de orientación como psicólogo y me acuerdo bueno siempre yo aprendí enormemente de mis compañeras trabajadoras sociales muchísimo 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 incluso esta cosa que bueno por supuesto yo me he transformado mucho pero que entonces para hacer hay que hacer despacito y esto y lo otro no era lo que se puede en ese tiempo en ese momento ¿no? cuestiones de ese orden pero igual no me quiero ir yo no podía entrar a las casas a veces citábamos a las familias pero a veces no entonces íbamos con la trabajadora social yo solo no podía entrar a una casa pero con la trabajadora social sí porque tienen el acceso entonces cuando vos te conectás con esa familia cuando ves después cuando me encontraba con la docente o el docente bueno podía como transmitirlo un poquito más y si ese docente también hubiera podido ver esa situación familiar se ubica y se posiciona desde otra manera desde otra manera desde otra manera en la enseñanza se genera otra cosa mucho más posible pero muchísimo 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 vos decís uy este chico con esta situación tan pero tan 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 adversa digo desde desorganización hasta mental en esa familia decís bueno todo lo que puede todo lo que está pudiendo acá en la escuela todo lo que hay que sostener apoyar se mueven otros mecanismos se generan potencias desde lugares más certeros lugares más certeros y bueno esto claro esto es lo que la pandemia todo el desastre por supuesto pero nos nos está ayudando a salir como dijeron de ciertas burbujas que siempre hay que cambiar aunque no es como relativo también la escuela es ese espacio como de preservación para bueno para la niñez y después hasta la afuera es como es como un intermedio ¿no? porque también tiene que ser el lugar de protección pero pero también digamos salirse animarse animarse hay momentos y no lo digo en esto de la pandemia pero cuando cuando una situación trabajé mucho en especial también entonces cuando una situación y como docente integrador entonces en esto de cuando cuando la situación no puede no se puede más así como está no hay que tenerle temor hay que provocar que se produzca el caos porque es a partir de que se produzca que algo distinto se va a armar algo distinto entonces eso de como con temor uy no 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 digamos hay como que tratar bueno creo que lo dijeron ustedes como bueno saltar ese umbral para para bueno a ver y qué hacemos no una reorganización total con eso que quede armar algo armar algo y eso es situación a desplegar es vida a desplegar desde otra manera y se rompe con esa cosa muy establecida que nos estanca porque todos en algún momento nos estancamos o nos pasa alguna cuestión de lo muy determinado bueno esto espero que se entienda estoy hablando como en forma general habría que habría como que especificarlo en cada situación pero salirnos de la idea salirnos de la idea de que hay universales estamos muy acostumbrados a esto de bueno vamos vamos probando pero entonces armamos tal cosa que va a servir para lo digo exagerando va a servir para todos no 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 siempre son experiencias singulares experiencias singulares en cada en cada situación donde bueno nos atrevemos y en conjunto y con todos los actores a veces el portero de la escuela a veces todos somos términos digamos hay por supuesto que el director es el que después decide o el docente pero todos somos términos de una situación para eso es súper interesante y se los recomiendo mucho si no lo conocen a Espinosa que se sale de toda jerarquización una planta una bueno lo que vos decías armaba en el escenario armaba en el escenario así como venían a las maestras entonces es distinto como se planta frente a lo educativo frente al aprender frente a porque todo todo esa tela que yo elegí la piedra o sea digamos no somos los no somos los humanos los superiores y los que enseñamos mira los pájaros la cantidad de percepciones que tienen mira un perro que a tres a tres cuadros o a dos ya sabe que estamos viniendo y nos anuncia que digamos bueno cuestiones de ese orden no quería como quería como como traer donde la verdad que lo que se arma es todo multiplicidad nunca nunca lo uno nunca nunca una única manera ¿no? pero ¿cómo se sostiene? en conjunto lo dijo Angelina lo dijo Belén lo dijiste vos es en conjunto y en red ¿no? de Lini ahí es un educador de Lini es un educador fantástico me gustaría invitarlas les voy a dejar mi mail porque además es sin costo para para noviembre octubre noviembre puede ser que sea seguramente virtual este año se va a hacer en Buenos Aires se hace cada dos años el pasado se hizo en Brasil yo pude ir ¿lo conoce a Fernández de Lini? ¿a Fernández de Lini? sí ah bueno se va a hacer este año en Buenos Aires por octubre en noviembre un congreso sobre de Lini que va a venir gente de Francia va a venir gente de Brasil y va a hacer una jornada digamos bueno con trabajos por ahí tipo académicos o como fueran otra jornada performática y otra si se puede si digamos si está controlada la pandemia digamos por recorridos territoriales y es muy interesante porque él se sale de todo dogma aún cuando en un momento está trabajando con chicos autistas en un hospital se va de eso y experimenta en un lugar de Francia en la severa bueno campamentos donde lo que hace es que que se puedan que puedan encontrar un modo de vida un modo de vida no se propone ninguna otra cosa distinta de chicos que estaban desahuciados en un hospital en tal lugar que en la casa bueno tenganlo presente tengamoslo presente tenemos un poquito 37 tenemos 10 minutos más me dijo Dani que a las 45 tenemos que cortarlo vos concluís Mariana si 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 después pasanos la invitación Rafael bueno por qué no anotamos por qué no anotamos les doy mi correo les doy mi correo si me escriben yo después le paso y lo anoto para invitar del INI porque la verdad que es muy interesante y es bueno todas estas cuestiones nos fortalecen y como para y además ahora que si va a ser virtual todavía tenemos como más posibilidades mi mail es Rafael Piano Rafael Piano soy Rafael de Piano con el mail es Rafael Piano es arroba yaju.com.ar Rafael Piano arroba yaju.com.ar si ustedes me mandaron un mail yo hago como para invitar para el grupo y listo digamos va a estar Carlos Esclia también seguro bueno a Dani también lo vamos a invitar por supuesto pero son esas cuestiones donde uno dice no hay que perdérsela la gente de General Sarmiento es excepcional Gaby Dicker Gustavo Ruggero lo conoces si bueno Gustavo es genial es amigo Gustavo bueno que bueno si si muy buena gente siempre agradecida digamos a que estas instituciones nacionales y gratuitas nos abran en los espacios a quienes tal vez no podemos pagar una cuota privada pero el valor de los profesionales que están ahí compartiendo esto solo por ahí para digamos vieron que en cada provincia o jurisdicción hay una escuela que depende de la universidad una escuela secundaria yo se llamaba una escuela secundaria de la universidad pero esa escuela secundaria de la universidad justamente se propone y se ha propuesto no ser elitista sino que a ver sino que invita a todas las supervisiones de la zona para compartir experiencias para replicar experiencias es muy muy interesante la propuesta viene en la línea esta que estuvimos trabajando hoy no a ver digo no solo Natacha no solo Angelina no solo Belén digo los que están escuchando si quieren aportar hacer alguna pregunta alguna cuestión de ese orden súper bienvenidos a lo mejor el silencio es porque están muteadas no sabemos porque aparte no los ven ay Silvia ahí veo a Silvia pero está tachado el micrófono claro ah quería comentar algo Silvia hay que hay que desmutear ahí está ahí está la verdad que primero agradecer estos espacios principalmente agradecer el espacio y porque este espacio genera cercanía genera estar estar acompañadas y acompañados en estos momentos de de tanta incertidumbre de de cómo de cómo hacemos y y la verdad bueno primero era eso agradecer yo soy de Rosario bueno y bueno en este momento me toca estar de licencia no estoy frente a la sala y y bueno y por un lado esto como que se me estrujo un poquito el corazón porque quisiera estar ahí en el campo de en el terreno mejor dicho en el territorio colaborando ayudando pero bueno desde mi lugar trato de de escuchar escuchar voces hay una palabra que que me me apropié hace rato esto de polifonía creo que eso nos enriquece y y adoro esa palabra eh es es súper rico este espacio y y bueno y bienvenido sea bienvenido sea poder escuchar poder eh mirar mirar a través de esta pantalla lo que está pasando en otros lugares lo que nos pasa lo que nos está pasando desde nuestro lugar y y poder enriquecernos frente a esta situación mundial que que digo que tanto que que decíamos las pantallas las pantallas bueno hablábamos también hasta con las infancias que las infancias están muy bombardeadas por las por las pantallas y y esta pandemia vino a bueno acercarnos a través de esta pantalla que que hubiese sido tan difícil si nos hubiésemos contado con esta pantalla si retomamos a la historia bueno todo lo que ha pasado eh sin que hayan existido a la pantalla habrá sido durísimo y y bueno y creo que tenemos que saber eh aprovechar escuchen escuchen tenemos cinco minutos así que digo yo digo sigamos y se nos corta y se nos corta apareció recién anunciado eh si yo digo a mí se me viene también la imagen del caleidoscopio ¿no? como para vieron que estamos como muy acostumbrados a decir el rol el rol docente el rol el rol yo digo por supuesto que todo tiene las palabras como 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 decían es de acuerdo al significado que uno les da ¿no? y tienen distintas significaciones siempre múltiples pero como que es mejor pensar en posición porque yo tomo una posición pero después la puedo variar variar y se me ocurría la imagen del caleidoscopio ¿no? que vieron que uno lo va girando y ve una cosa de otra de otra como cambiando de posición como que eso me parece como muy 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 enriquecedor eh yo de verdad las invito para para este congreso que todavía no está la fecha pues lo estamos organizando pero es muy interesante en relación a las propuestas eh si si anotan el mail si me me dicen si de un INPE que se yo cuándo si anotan esta jornada yo yo lo hago y y me gustaría esas cosas que uno dice ay esto no te podés perder ¿no? esas cosas también si si eh bueno eh totalmente agradecida y Rafael vas a tener mi mail en tu correo nos gustó Rafael que estuviera porque en un principio no ibas a estar y después te sumaste y la verdad que fue un placer conocerte eh un placer escucharte y y como bueno comuniquemos no porque por ahí ya está no sé podemos hacer algún grupito si supongo una vez supongamos una vez cada 15 días podemos trabajar si no lo conocen supongamos algo que no sea de exigencia pero por ahí por ejemplo cada 15 días una hora una hora hasta puede ser un sábado como fuera que sea de placer por ejemplo trabajar sobre espinosa sobre digamos que sal que salen que nos saca de las jerarquizaciones y eso es maravilloso porque además es un estilo de vida es un modo de vida eh eso es muy muy interesante uno se apoya en otros lugares eh a ver las chicas que presentaban los trabajos alguna palabra como cortita tal vez se corte y no lleguemos pero bueno aprovechemos lo que tenemos porque nos apareció recién el mensaje a una palabra por ahí chiquita Angelina Natacha Belén simplemente bueno nada el espacio ay perdón Belén me metí perdón simplemente agradecer el espacio es una oportunidad única el que nos nos dio este 2020 de poder conectarnos así que agradecido y un patrón común entre todo que nada detiene el esfuerzo y el trabajo de un buen docente bueno nada eh agradecida es súper enriquecedora la la todas las propuestas todas las miradas y esto de sumar miradas está buenísimo así que nada desde mi lugar y el de Romy que no pudo estar es mi compañera eh agradecerles la convocatoria y ojalá podamos estar de alguna manera presentes en noviembre nos encantaría así que muchas gracias de verdad yo creo que quedan solo palabras de agradecimiento para este encuentro y esta posibilidad justamente comenzamos hablando ¿no? de pensar nuevos modos de encuentro y este es un gran ejemplo eh sobre todo para enriquecer nuestra tarea e ir fortaleciendo ese trabajo colaborativo que tanto se mencionó ese encuentro con el otro con los otros reconociéndonos y ayudándonos constantemente así que me sumo a esta propuesta de Rafael para seguir conversando sobre nuestra tarea si por ahí pueden pensar esto eso eh en un minuto de cierre por ahí podemos hacer un grupo cada 15 días de una hora por ejemplo una cosa por el estilo y podemos trabajar sobre Spinoza y cuestiones que linda claro bueno piénsenlo y a disposición se corta porque decía un minuto bueno muchas gracias muchas gracias gracias besos a todas a todos a todos a todos a todos bueno ahí